Hay una jovencita que es atracción popular En La Habana Por donde quiera que pasa, por donde quiera que va No se oye más que decir Sonaron los cañonazos, sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Cañonazos, sonaron los cañonazos Pero bueno la rumba te llama, pa' que baile el cañonazo nene Cañonazos, sonaron los cañonazos Ay cuando toca la sonora, sonaron los cañonazos Cañonazos, sonaron los cañonazos Ay biribirio, biribirio, biribirio Mamá la rumba del cañonazo te llama Cañonazos, sonaron los cañonazos Iñe, iñe, iñe rumbero La rumba del cañonazo se acaba Cañonazos, sonaron los cañonazos Cañonazos, sonaron los cañonazos Cañonazos, sonaron los cañonazos Por y vale, ma por y vale, lo cuero La rumba del cañonazo bonita Cañonazos, sonaron los cañonazos Pero mira mamacita de mi vida, la rumba te llama Pa' que aprieta el cañonazo en la gana Cañonazos, sonaron los cañonazos Ay sonerito, sonerito de ahora La rumba del cañonazo sabrosa Cañonazos, sonaron los cañonazos Ay cuando toca la sonora La rumba del cañonazo bonita Cañonazos, sonaron los cañonazos